Dígame, dígame, dígame que está con la vida afuera desde que vio a Marlene Calvo. Qué buena está. Qué buena está. La canción que cantó, qué buena está. Sí, sí, está bonito. Para tener respeto yo, esa cantante teniendo muy fuerte respeto, yo no me meto con las mujeres y los amigos, y yo soy una gente que respeto a las mujeres y a los amigos. Eso es verdad. Que yo diga que la mujer tuya está rica, no es que no se esté metiendo con ella. Eso lo dice, yo repito lo que dice la gente en los pasillos. Pero yo no soy su amigo, entonces. Yo repito lo que dice la gente de la banda, lo que dice la gente de los parqueadores. Yo le digo, no se metan más con las mujeres de estar rica. Me sacó las lágrimas de la canción. Sí, es linda la canción. Pero vamos a lo que vamos, vamos, que tenemos que ir a la home, vamos. El papá de Willy fue el que lo vistió de marinero. Sí. Digo, oye, yo recuerdo de niño que me me ponía a la tradición. Pedir dinero y pegar tarro, pegar tarro y pedir dinero. Coño, ya Micaela me dijo el otro día. Papi, me está entrando, me está entrando. ¿Qué está entrando qué? La recarga que yo le había puesto. Tu, 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 tu. Me mezcla, se mezcla, se mezcla. Y aquí continuamos riendo con un libro. Tu, 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 tu. Te, tu, 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 tu. ¡Ese es amigo mío! Tienes que terminarlo así porque si no me llama y me dice, oye, no te acuerdas que yo trabajaba. Tienes que terminarlo como él dice. Y continuamos riendo con un libro. Alberto Luberta, las actuaciones de Marta Jiménez Ropesa, ahorita va nuevo, y Alexi Valdel. ¿Estaba ahí? ¿Ese era el amigo mío? Si tú no dices que está Alexi ahí, este amigo de Issa, acuérdate que yo soy alegría. Sí, Alexi. ¡Ajaro! Y es verdad que la sí la ponía en el techo, cuidado. Yo me acuerdo, yo iba a verlo cuando el papá, cuando el cristianito, yo iba a verlo, un besito para Alexi, como ese muchachito bueno, pero la mujer mía es la mala, la mujer mía es la mala, te rucho, pide dinero, que usted salva que la mujer tú ya está aquí, porque si la mujer tú ya estuviera en Cuba, estuviera también, se la estuviera mandando también. Mi esposa, mi esposa es incapaz. ¿Ya se casaron, esposa? Incapaz de pedirme un peso. Esposa, se casaron. Ah, pero déjame que se lo crea. Es incapaz de pedir un peso. Ah, no, no. Pero lo que es la suegra y la tía es solo para... Oye, entonces empiezan pidiendo rescate y después quieren cerveza y pizza. ¿O es que... Me lo digo yo. No diga eso. No diga eso, que a mí no me cuesta nada recargarle. Y tú, los trabajadores que tienen el sé, que tomen agua, coño, si encerro. Lo que más, lo que más hace falta es encerro. Eso es una descarada, ya tú. El problema tuyo, la china esa de aquí, esa es terrible, la china. Bueno, yo no le voy a meterme nada de eso.